Bueno, la víctima del robo de dos camionetas que conocimos aquí hace unos días cuando lo denunció, de dos camionetas de su negocio, pudo recuperar una de ellas. El hombre está dispuesto a recuperarlas todas porque está dando, incluso ha aumentado la recompensa. ¿A cuánto llega ahora esa recompensa? Pues Gina Romero tiene el informe completo. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Pese a que a la víctima ha recuperado tres de los cuatro vehículos robados, ha incrementado la recompensa de 20 mil a 30 mil dólares para que la comunidad colabore con el arresto de estos criminales. Estos individuos que presuntamente cometieron los crímenes dejaron abandonados tres de los cuatro autorrobados y ahora la víctima de este crimen pide ayuda a la comunidad para que los arresten. Yo no voy a parar, esto va a seguir hasta que haya arresto. Tony López informó que gracias a un televidente de Noticias 41, una de las camionetas fue encontrada en Opaloca y las dos grúas halladas en una zona residencial de Jallalía. Quiero un arresto, no voy a parar hasta que haya un arresto. La recompensa está ahí, hay 30 mil dólares ahora de recompensa. El primero que venga con la información para el arresto tiene 30 mil dólares, cash en la mano. Los dos robos se reportaron en la madrugada del 28 de diciembre del año pasado y como informó la víctima, los ladrones en tan solo dos minutos lograron llevarse los autos porque le rompieron el sistema de arranque. Los vehículos no tienen seguro y los que López recuperó le significaron en pérdida 900 dólares porque tuvo que cambiarles todo el sistema. Me han roto emisiones, movería, nada grande. Ya se recuperaron tres camiones, en tanto los tres camiones, ahora falta el cuarto. El primer robo ocurrió en la 178 calle y la 77 avenida en el taller de mecánica PSN y el segundo en el dealer localizado en la 27 avenida y la 106 calle en el noroeste de Miami. Esta es la última camioneta que el dueño espera recuperar, una F-250 color dorado. Y si usted reconoció a estos individuos y conoce su paradero, puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero. Gracias. 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 Gracias.